Chavales, ya lo estáis viendo en el título, hace un calor que flipas, pero bueno, da igual, porque hoy es día de batir un récord Guinness Vale, chavales, pero antes de hacer el reto, vamos a ir a comprar el papel higiénico, lógicamente Bueno, yo para el reto de papel creo que tengo una técnica que voy a ampliar, no voy a decir nada todavía para que sea sorpresa, pero creo que me puede ir bastante bien No sé yo si para hacer el récord, sí, 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 para hacer el récord seguro, aquí hay que ir con mentalidad ganadora, con mentalidad ganadora, si no tienes mentalidad ganadora no se va a ningún lado ¿Y qué iba a decir yo ahora? Bueno, la idea de esto es que cada semana intentemos un récord Guinness, así que intentar ponerme por los comentarios el próximo... No sé si me está viendo la cámara o aquí ya me salgo, aquí sí, pero aquí no, aquí sí, pero aquí no, aquí sí, pero aquí no Pues eso, chavales, que poned por los comentarios el próximo reto que queráis que hagamos y lo haremos y punto en boca A ver, ponedme cosas lógicas, no me pongáis el salto de mayor altura para caídas porque no lo voy a hacer, lógicamente Pero por ejemplo, el mayor número de pinzas en la cara, el mayor número de... bueno, que eso es trabajo vuestro Bueno, y atentos porque estamos en el paraíso de Animaliza21, bueno, ¿cómo lo ves? El pasillo de los disfraces, de las pelucas, aquí es donde se crea la magia Aquí es donde se forja, eh, los braveros vídeos Por cierto, también estamos comprando una llave inglesa para qué, Álvaro? Y vamos a hacer un pequeño tuneo a la motilla de rulas Lo vais a hacer en su canal, pero es que eso va a estar guapísimo Si la dejamos guay, yo creo que va a quedar muy guay Guay, muy guay Guay, muy guay Ya estamos aquí, vamos a hacer el reto Lo vamos a pasar muy bien Y el reto va a ser desenrayar un papel en menos de 9,8 segundos Chavales, ya estamos de vuelta, ya tenemos el papel y los archipelos del vídeo de Alvaro, como habéis visto Y nada, os voy a presentar al team que vamos a intentar batir este récord Hola, yo soy Estefanía y este va a ser el reto que va a cambiar mi vida Hola, ¿qué tal? Soy Animalice y por las noches soy Rulas El tiempo es vivir, vivir es el tiempo Al pan pan, al vino vino y pa... Hola, yo soy Paul Ferrer y a mí me han dado el papel de tener más rollo aquí de todo el mundo Así que... Delejaos Vale, el récord de hoy va a consistir en desenrollar un rollo de papel ¿Me puedes callar, por favor? Estamos grabando El desenrollar un rollo de papel en 9,8 segundos No sé si lo estaré viendo, lo pondré por pantalla, pero son 9,8 segundos Vale, ¿qué va a ser el primero? No, me... Paul Ferrañas No, yo pedí uno Yo creo que Paul Ferrañas Paul, 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 Paul Me me liaron Vamos a empezar con el cronómetro, 9,8 segundos Te ves capaz, bro Ya lo he quitado Cuéntatelas, cuéntatelas Cuéntatelas, eh 5, 4, 3, 2, 1 6, 4, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! Hola, yo soy Paul Ferrer y a mí me han dado el papel de tener más orgullo aquí de todo el mundo, así que nada, 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 nada Has hecho una mala presentación y has hecho un muy mal reto, así que por favor si te puedes ir de mi vídeo Uy, qué bonito Yo tengo una técnica, yo tengo una técnica infalible Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde se va? Uy, uy, uy Catorce segundos, ¿eh? Escucha, catorce segundos, ¿eh? Bueno, este es el cámara que no ha ido corriendo detrás del vídeo No sabía que tenía que correr detrás de nadie Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos, caballos! ¡No te pierdes! ¡Aguien, aguien, aguien! ¡Todo aquí se de algún lado, ¿no? ¡Cañad! ¡Que voy! ¿Cuánto tiempo llevo, caballos, en tres segundos? ¡No! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No, no, 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 no! ¡Oye, que cae, que cae! ¡Déjame, déjame acabar mi tiempo! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡¿Quién va a acabar?! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué bien! ¡Tan solo lo has hecho en 29 con 20 segundos! Yo, mi pregunta es, ¿quién va a recoger todo esto, chicos? Estoy muy rayado ¡Estoy listito, eh! ¡Ojo! ¡Exal 01, eh! ¡Le toca ahora mismo! ¡Exal! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Pero qué es eso! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Pero qué es eso?! ¡Pero dónde está?! ¡Que pare el tiempo! ¡Que pare las máquinas! ¡Esto no es una persona! ¡Esto es... ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Rompeno! ¡Cárgatelo! ¡Lo está mordiendo! ¡Rompe esta mierda! ¡Dios! ¡No ha de ver! ¡¿Qué viene?! ¡¿Qué viene?! ¡¿Qué viene?! ¡El cámara?! ¡No me lo creo! ¡Tira el rollo! ¡No! ¡Yo solo te digo una cosa! ¡No te estás! ¡Cátexas! ¡Viene el momento! ¡El titán! ¡El que todo el mundo quería! ¡El dios de dioses! ¡El rey de reyes! ¡Le llaman Taylor en Estados Unidos! ¡Le llaman a Les en España! ¡Le llaman el dios del mundo! ¡El de la vida de Capitas y Miguelín! ¡No! ¡El hermano de Animalice! ¡Aaah! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Ahí viene! ¡Madre mía que te digo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí que hay posición! ¡Qué pos diferencia es esa! ¡Pero es un titán! ¡No se mueve! ¡Me lo he pillado! ¡Me lo he pillado! ¡Me lo he pillado! ¡Sigue! ¡Me he quedado pillado! ¡No, no, no! ¡No, se tiró! ¡No voy! ¡Me voy a llegar a mí! ¡Me voy a llegar a mí! ¡No! ¡Porque todos os tiráis a las pincenas! ¡No entiendes! May se tira! ¡Se viene May! May va! ¡Dónde está? ¡Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No, me falló! ¡No pasaba en estas cosas! ¿De dónde viene? De Australia, la aprendí en mis vacaciones cuando estudiaba y pues eso, aquí es un tercer año consecutivo. Bueno, yo quedé segundo, ¿eh? Quedaste segundo pero en una competencia tanto angosta, ¿no? Los tiempos fueron... ¡Pare ya! Ganado Zulu. ¡Tirad la piscina! ¡A la piscina! ¡No! 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 ¡Eso no es! 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 ¡No! ¡No! ¡A la piscina! ¡Ha! ¡Para! ¡Eso no es! ¡Se ha muerto! ¡Voy a rescatarla! ¡Ah, no! ¡Eso no es! ¡La piscina! ¡Pero que has salido como una princesa! ¡Ja, ja, ja! ¡ çalamos así! ¡Ahora es el momento de ver el zurdo! ¡Aaaaaa arkadaşlar! ¡No, no, no! ¡Aaaaaajo! ¡Voy pa' esas obviamente! ¡¡Oooooh! ¿Que cojones ha pasado aquí? ¡Aaah! se te ha movido un poquito el trimmer, ¿eh? ¡No he puesto! A ver, gordo... ¡Ay, ay, ay! Dale duro, dale duro Mike Por favor graba esto tío Bro Mike, te lo juro es que no ladra porque no sabe ni como se siente No ladra del gusto ¿Sabes lo que sería la polla? Que terminase el cámara en la piscina Con la cámara y todo, o sea que se rompiera todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no